Mantenimiento TPM y RCM El mantenimiento productivo total, o TPM por sus siglas en inglés, es una metodología que promueve la máxima eficiencia de los equipos a través de Minimizar tiempos muertos en la maquinaria Mantener estable la capacidad productiva Erradicar las fallas Involucrar a todos los trabajadores en el mantenimiento Para implementar el mantenimiento productivo total en una industria, haz lo siguiente. Convence a todos los trabajadores de participar en el mantenimiento de los equipos al demostrarles que la eficiencia de todas las áreas incrementa significativamente con su ayuda. Enseñales de qué forma pueden actuar con el manual de actividades establecido en la empresa. Busca la máxima productividad en todos los equipos, reduciendo sus tiempos muertos. Eso afectará directamente a la productividad global. Utilice el mantenimiento predictivo para establecer procedimientos de inspección a todos los equipos. Crea un grupo de operarios capaces de detectar fallas y comunicarles la forma de hacer inspecciones Irregulares. Utilice el mantenimiento preventivo para anular las pérdidas por desgaste en todos los equipos. Verifica que las áreas de trabajo cumplen con las condiciones de seguridad establecidas por normas internacionales. Si detectas aspectos que pueden mejorarse durante las etapas industriales, busca metodologías que puedas implementar para generar un cambio. El mantenimiento centrado en fiabilidad o RCM por sus siglas en inglés es una técnica que analiza los fallos que ya han ocurrido y los que pueden ocurrir con el fin de preservar la función del sistema. En cada elemento del equipo o instalación define lo siguiente. Identifica su funcionamiento y haz una lista de las fallas que pueden presentarse. Encuentra las causas y consecuencias de cada una de ellas. Analiza los reportes y calcula la frecuencia con la que aparecen. En el mismo reporte, revise el tipo de mantenimiento que recibió el equipo o instalación. Busca nuevas estrategias de mantenimiento y determina si pueden ser empleadas para mejorar el plan de mantenimiento actual. Complementa ambas estrategias para buscar mejoras continuas y ponerlas en práctica en tu trabajo. Gracias. 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 Gracias.